Un saludo mi gente, estamos en Cabo Rojo, miren la belleza que encontramos Yeah, ay Dios mío, miren esto mi gente, nuestra historia Esto es un túnel aquí, en Cabo Rojo, en Guaniquiqui, Guaniquilla El túnel de Guaniquilla, mi gente, miren que brutal nuestra historia Un túnel precioso, vamos a pasar por ahí Antiguo con velocidad, en 1908 Miren, miren que bendición, nuestra historia aquí, vamos a ir Una pasadita por el túnel, miren que bello mi gente Ay Dios mío, vamos por ahí para el túnel para que lo vean, miren 1908 Miren que precioso, aquí vamos por el túnel Precioso, lo recomendamos, como 20 minutos caminando Puedes bajarte el carro, llegan aquí, miren que preciosidad Este es el túnel de Guaniquilla, en Cabo Rojo Preciosidad, una belleza monumental, miren para atrás Lo que hemos cubierto, uff, ay Dios mío, no sabemos que es eso, pero ahí hay un roto Uff, belleza monumental, histórica, nuestra cultura y nuestras tradiciones Bueno mi gente, lo recomendamos, precioso lugar, el túnel de Guaniquilla Compartan esta bendición, nos vemos prontito, bendiciones a todos Uff, uff Miren que precioso, eso es el túnel de Guaniquilla, en Cabo Rojo ¡Gracias!